Muy buenos días. Bueno, ya tenemos pulo y reportaje para el próximo lunes 20 de enero. El señor Pedro Sánchez vuelve a utilizar televisión española a su antojo y le van a hacer una entrevista como presidente del gobierno cuando ni tan siquiera han pasado 15 días desde su investidura. A mí, sinceramente, perdonen ustedes que me expliquen cuál es el motivo para revisar al señor Pedro Sánchez, porque en la presidencia ya ha estado. O sea, no tiene razón de ser. No entiendo. Más propaganda. Ahora que, sobre todo, me encantaría saber, Sánchez, ¿de qué va a hablar? ¿De cómo están soltando a los presos colpistas? ¿De cómo se está descabezando a la Guardia Civil en Navarra, en el País Vasco o en Cataluña? O no. Nos va a hablar, yo qué sé, pues, nos va a hablar de las margaritas, de las anapolas, de lo bien que va a funcionar la economía con recetas bolivarianas. Insisto, un auténtico despropósito, pero claro, despropósito que pagamos todos los españoles con nuestro dinero. Repito, una vergüenza pervertrada, como no, por esa mujer llamada Rosa María Mateo. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz sábado. Gracias. Gracias. Gracias.